Bum bum, bien me exhortai, don't fuck with me Me he estado poniendo esa meta de hacer lo posible para que mi bici ya quede chida para salir a darle Y hoy una de esas metas más chidas era tener una tijera nueva y por fin lo logré, entre otras cosas Bien pues una actualización reciente es que tengo un nuevo manillar o un nuevo manubrio como gusten llamarlo Y también tengo una nueva potencia o un nuevo poste también como quieran llamarlo Y bueno el sistema que trae es muy similar al que tenía la BMX Mi anterior poste de BMX es muy similar Y me gustó, está corto, está chido, creo que me va a funcionar bastante bien para hacer pony hop en esta bicicleta Y bueno ya tiene también stickers de Bum Team, así que eso está chido Y bueno banda por acá está la tijera Y bueno esta tijera la conseguí gracias a un amigo Y me dio algunas facilidades para comprarla entonces eso está bastante chido De repente hay gente que te hace el paro Y bueno cheque nada más Es una tijera bastante chida porque es magnesio me parece Este material es magnesio combinado con aluminio lo que la hace muy 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 ligera Entonces vamos a montarla, vamos a ver que onda, vamos a ver que tal queda Y carnales desde ahorita les adelanto que se ve bastante chida así que vamos a ver que onda Listo carnales ya hice el cambio Como pueden ver esta es la antigua Y esta es la nueva Y bueno que diferencia hay bueno Quizás algunos de ustedes se pregunten Porque chingados la cambiaste Si esta también está chida Pero bueno Si esta chida es de buena marca Es una RockShox Pero esta no es una suspensión de aire Es una suspensión nada más de rebote me parece Que así le llaman Y no trae la opción de ponerle aire En cambio esta si trae la opción del aire Es por acá Y también aquí se puede ajustar la opción del rebote El recorrido es de 100 milímetros Lo que la hace más chida para dirt Y todo este material Es de magnesio Lo que la hace un poco más ligera Y otra ventaja Es que ya viene cónica Y como pueden ver Mi cuadro también es cónico Entonces esto ayuda bastante Porque simplemente llegué y la monté sin ningún problema Sin tener que poner accesorios extra Ni esas cosas Entonces justo ahora Mi tijera pues ya tiene O ya va a tener Las características Y el rendimiento ideal para brincar Porque de otra manera Cuando yo brincaba con la otra Pues se comía mucho ¿No? El recorrido O sea el rebote Se tragaba todo Todo el recorrido Y esto podría ponerte en peligro Cuando intentes hacer un salto demasiado alto Para un ritmo De MTB normal No pasa nada Pero si quieres hacer O saltar un poco más alto Si necesitas una tijera como esta Que es de aire Como les dije Por acá le ponemos el aire Y bueno Esta tijera hay que hacerle mantenimiento Cada determinado tiempo Por lo general Cada seis meses Cuando brincas demasiado Y bueno banda Para hacer este video Tenía que venir aquí a los dirt Para demostrarles Como a veces Ni siquiera se les puede dar Porque están todos destruidos Y bueno Yo sé que tienes que agarrar una pala Ponerte a escarbar Y terminarlos ¿No? Pero a veces trabajas A veces no puedes hacerlo Y bueno Muchas personas confunden El MTB Dirt Con MTB de descenso Y todo eso Y bueno En teoría Una bici de MTB Dirt Es una combinación Entre una BMX Y una bici de montaña O sea que Es como tener una BMX Pero con todos los beneficios De una bici de montaña Suspensión El rodado es 26 Es más cómodo Para pedalear Entonces vamos a darle banda Esta suspensión Está chida Vamos a meter un bars 180 bars No se pudo Pero Ahorita voy a intentar uno más Honestamente Cuesta algo de trabajo Acostumbrarse al freno Ya tenía mucho tiempo Sin usarlo Pero vamos por otro 180 bars Volvió a fallar Va a 180 bars Sin agarrar el freno Y bueno Yo he estado viendo Que en algunos comentarios Ponen algunas personas Que estas bicis No son para el skatepark Que queda desperdicio De bicicleta Que mejor Me compre una BMX Bla 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 Pues si se habla Mucha basura al respecto Pero es precisamente Porque muy Muy pocos Lo saben O sea Saben que este tipo De bicis Fueron diseñadas Para esto Para meterlas A un skatepark Para darle Al dirt Y bueno Banda en si De eso trata El video O sea Realmente Una bici de dirt No es solo Para darle a dirt Es una bicicleta A final de cuentas La puedes usar Para lo que tu quieras Es tu bicicleta Tu le puedes dar El uso que quieras Si la vas a usar Para dirt Para parque Para rampa O simplemente Para pedalear En las calles De tu casa Realmente no importa Tu la compraste Tu pagaste por ella Tu sabes lo que vas a hacer Con ella Y punto Entonces Yo la estoy usando Para hacer BMX Que es lo que me ha gustado Toda la vida Pero hacer esa transición Al MTB Con una de estas bicis Esta genial Porque Estoy muy emocionado Desde que la empecé a armar Y todo Entonces Creo que Van a salir videos Más chidos O sea Es una nueva etapa En la que estoy muy motivado Para hacer nuevos videos Y todo eso Entonces Yo creo que va a estar chido Va a salir buen material Banda Pues vamos a seguir La sesión acá En el skatepark de Villas Con los locales Y se va a armar Una sección O más bien Sesión Y sección nocturna Así que Ahorita van a ver el video Estoy aquí con el Ceri ¿Cómo les? Raider Old School Que se trajo a las luces Para organizar aquí Una sesión nocturna ¿Por qué? ¿Por qué la idea De la sesión nocturna? ¿Y hasta dónde quieres Llevar el proyecto? Ah bueno Pues para que Los chavos aprovechen Ahora que Esta temporada Está más oscura Que oscurece más rápido Pues para que no dejen De divertirse Y para seguir haciendo En otros parques Este cotorreo Arre Los quieres invitar A otra sesión Próximamente ¿Dónde pueden ver Las noticias? Ah bueno Pues ahí con Boom BMX O con New Kim Bike Ahí estamos Para que vean De qué se trata New Kim Bike En Facebook ¿Verdad? En Facebook Así es Abajo les dejamos el link Órale Chido Pues bueno Vamos a grabar ahorita Esta sesión nocturna Improvisada Y va a ser improvisada Porque está aquí Un pequeño Dirt Que acaba de hacer Los locales Entonces Se va a poner chido Los vamos a grabar Y a ver qué sale Y a ver qué sale Y a ver qué sale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscríbanse, denle like a este video, ya saben que es gratis. Yo soy Sergio, esto es Boom Riders, este es el canal de ustedes. Así que sigan apoyando y nos vemos pronto. Pugum Beach. ¿Qué onda banda? Pues sean parte del Boom Team, entren a nuestra tienda, tenemos sudaderas, tenemos playeras bastante chidas, muy bonitas, tenemos gorras de muchos colores. Así que sean parte del Boom Team, entren a la tienda, comprense algo chido y apoyen el canal. Boom Beach. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!